Para configurar tu aire acondicionado desde cualquier dispositivo móvil, sigue los siguientes pasos. Descarga la aplicación Refreshing Air. Registra tus datos. Ingresa a tu correo electrónico y da clic en la liga que te será enviada. Abre de nuevo la aplicación y accesa con tu usuario y contraseña. Presiona el botón Añadir equipos. Elige la marca del equipo y sigue los consejos de operación. Tu dispositivo mostrará la red del equipo a vincular. Ingresa a tus configuraciones Wi-Fi y selecciona la red mostrada. Regresa a la aplicación y selecciona tu red local de Internet. Para finalizar, selecciona tu ciudad y listo. Regresa a tuićela y selecciona tu versión de los recursos móvios. Regresa a tu ayuda de trabajar por всю Europa.